Bueno, ¿qué pasa con Cristóbal Colón? Cristóbal Colón sigue siendo noticia. Este parece, gran descubridor. Parece que se siguen disputando de distintos países el origen de Cristóbal Colón. Era genovés, era español, era portugués. Hasta polaco podría haber sido. ¿Polaco? Sí, eso están diciendo los investigadores que están allí en la Universidad de Granada, trabajando sobre los restos óseos. Parece que los restos óseos de Colón habían quedado en un reservorio en donde había restos óseos de otras personas y algunos de ellos familiares. Primero tienen que separar los restos óseos por cada uno de esos cuerpos y después empezar a investigar el ADN y la característica de estos huesos para saber si era en realidad español, portugués, polaco o genovés como nos hemos creído durante todo el tiempo. Se cree que era genovés, pero hay teorías que apoyan otras hipótesis. Podría haber sido gallego, vasco, mallorquín. Bueno, él había muerto ya el 20 de mayo de 1506 en Valladolid y dejó como legado este interrogante rodeado de misterio. El verdadero origen. Hay numerosas teorías, pero ahora la ciencia va a poder determinarlo. Ahí en eso están los españoles, fíjate vos cómo revisan la historia.